Estimado visitante, para estar informado de los nuevos videos te recomendamos que después de suscribirte, actives las notificaciones. De esta forma YouTube te notificará inmediatamente cuando los nuevos videos estén listos. De la misma forma puedes hacerlo en tu móvil. Sigamos con el video. ¿Cómo la vaselina cuida tu piel? Veamos de qué se trata. Toma nota. Hola y bienvenido a un nuevo video. La vaselina es un extracto natural del petróleo. Sus cualidades organolépticas son suaves y dentro de sus grandes beneficios encontrarás a tu piel como uno de sus principales beneficiarios. Hoy aprenderás de qué manera la vaselina cuida tu piel. Toma nota. Cuida la piel de tu rostro utilizando vaselina como fijador de pestañas. Cuando tu piel facial es sensible, no puedes permitirte utilizar cualquier marca de producto para fijar tus pestañas. Utiliza vaselina para dar la consistencia que necesitas y lo mejor, sin ningún efecto secundario. Las plantas de tus pies más suaves usando vaselina cada noche. No hay nada más, mata pasión, que sentir los pies llenos de curiosidades de tu pareja. Si quieres tener unas plantas de pies suaves, aplica vaselina en tus plantas y cúbrelas con calcetines. Déjalo aplicado toda la noche y lava al día siguiente. ¿Codos y rodillas negras? Usa vaselina para suavizar esas áreas. Tus codos y rodillas negras, por acumulación de impurezas a lo largo de tu vida, podrá suavizarlos y aclararlos por medio de una aplicación diaria de vaselina. La resequedad de tus labios será controlada con vaselina. El efecto de la vaselina en tus labios funcionará como un exfoliador, donde una capa de vaselina será suficiente para que tus labios se mantengan húmedos y de tal forma evites la resequedad a toda costa. Cuida tu salud facial utilizando vaselina como removedor de maquillaje. Cuando posees problemas de alergias o irritación en tu piel, no puedes estar aplicando productos desconocidos y mucho menos en tu cara. La vaselina llega entonces a hacer funciones del removedor de maquillaje, dándote así una alternativa segura para este proceso. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, apóyanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Recuerda suscribirte, es gratis. Aquí están otros videos que pueden interesarte. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video. ¡Gracias!